Para la representación de conocimiento en general, para generar bases de conocimiento, nosotros tenemos la opción de usar ontologías con lenguajes de lógica derivados de la lógica descriptiva, tanto para la definición como para la consulta y el razonamiento. Por otra parte tenemos esta otra opción que son los grafos de conocimiento y vamos a ver que tienen bastantes similitudes con lo que es la definición de ontologías, pero con pequeñas variantes, sobre todo en la forma como se representan. Google en el año 2012 lanza este concepto precisamente de lo que es Google Knowledge Graph. Cuando ustedes hacen búsquedas en Google, actualmente les ofrece mayor información acerca de lo que están ustedes buscando. Les aparece un cuadro a la derecha en donde les da, generalmente les da información de Wikipedia, pero siempre les da otros recursos a partir de la consulta que ustedes pusieron y estos recursos definitivamente provienen del uso de grafos de conocimiento. Entonces es Google el que originalmente hizo amplia promoción de el uso de grafos de conocimiento. Vamos a ver brevemente pues uno de estos grafos, cómo funciona y realmente es el trabajo que surge pues ya de muchos años de investigadores e instituciones para la generación de estos grafos de conocimiento. Hay muchas empresas y hay más que estas que han estado involucradas en este, en la, en el desarrollo y proliferación de grafos de conocimiento como Airbnb, Amazon, eBay, Facebook, IBM, LinkedIn, Microsoft, más. Precisamente muchos son redes sociales de tipo comercial o redes sociales, incluso académicas. La idea es ofrecer más recursos explotables de manera automática, en la forma de knowledge graph. Entonces aquí vamos a ver que hay no solo grupos de investigadores sino realmente empresas importantes que lo que buscan es, es realmente recopilar, juntar información, gestionar, integrar, publicar, anotar. Anotar es este proceso en el que la información que estaba en un texto, que puede ser estructurado, semiestructurado, este, anotarlo semánticamente significa traducirlo a un lenguaje que en este caso siempre es RDF, ¿no? Entonces este proceso de anotar, procesar, analizar diversos datos basados en la noción de un grafo, ¿sí? Entonces pues con los grafos la idea es poder dotar de semántica a la información y hacer una estructura que permita su explotación, sus consultas, etcétera. Entonces, bueno, pues en los grafos de conocimiento vamos a ver que deben representar de representar de alguna forma conocimientos del mundo real, ¿sí? En los grafos de conocimiento, como nosotros habíamos visto brevemente, existen nodos que van a representar entidades o recursos, ¿sí? Y los arcos van a representar relaciones, verbos o significados que conectan a esas entidades. En el conocimiento aquí vamos a ver una generalización, ¿no? De lo que es conocimiento. Nosotros vimos una definición y aclaración de lo que es dato, información y conocimiento. Entonces aquí en conocimiento, en lo que se refiere a los grafos de conocimiento, conocimiento. En general, conocimiento se refiere a todo, a datos, a información y a conocimiento de todo tipo. El grafo de conocimiento visto desde esta perspectiva de su explotación masiva en internet. Es un nodo que puede ser un dato. Esto de dato, información o conocimiento, en realidad lo vamos a ver en la mayoría de los grafos. Todo esto lo vamos a ver como un recurso. recurso, ¿sí? Entonces un recurso está representado en un nodo, se relaciona con otro nodo. Aquí vamos a poner que este es un recurso, este es otro recurso y hay alguna propiedad o verbo que los relaciona. De tal forma que tenemos un sujeto, un predicado o verbo y un objeto, lo que es la tripleta, tripleta. Y recurso se le llama, el concepto de recurso viene precisamente de este lenguaje que es el que se está empleando principalmente para la generación de grafos, que es el Resource Description Framework. Entonces, en general, un grafo de conocimiento de forma indistinta puede referirse a datos, a información o a conocimiento. ¿De qué? De lo que sea. Si de datos tangibles, intangibles, cualquier tipo de objeto o de entidad que se quiera representar, pues va a ser un recurso. Entonces, son grafos de conocimiento que tienen una estructura basada en grafos y que lo que representan, pues son relaciones, ¿ok? Y pues aquí vamos a ver cómo en la web, en general y a través de todo tipo de redes, de buscadores, de, pues sistemas de información, pues se puede ir generando, acumulando y relacionando cada vez más información o datos de fuentes externas, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de lo que es en un grafo de conocimiento. Bueno, este es un ejemplo de un grafo que tiene varios nodos. Estos son tres nodos que tiene este grafo y cada nodo, pues va a tener datos, como es nombre, un ID y la edad, nombre, ID y edad. Aquí viene otro que es este, un tipo y nombre, ¿no? Son diferentes tipos de información relacionados, ¿no? Por ejemplo, aquí este grafo que está relacionado entre, vamos a decir, dos, dos personas. Dice que Alicia conoce a Bob desde, pues esta fecha, ¿no? Y luego Bob conoce a Alicia desde alguna fecha. También son miembros de un grupo de ajedrez, entonces aquí vamos a ver que Alicia es miembro, aquí dice, es miembro de este, y luego Bob también es miembro y viene la fecha, ¿no? Aquí viene otra cosa que es del grupo miembros y apunta hacia Bob y del grupo miembros y apunta hacia Alicia. Entonces, este es un grafo y puede relacionar todo tipo de nodos, siempre y cuando pues exista un vínculo, una definición de esas relaciones, ¿no? Bien. El grafo de conocimiento, igual que en las ontologías, nos va a ofrecer un modelo abstracto, son abstracciones nuevamente, ¿sí? Entonces, aquí en la parte en la que son equivalentes en la que se trabaja bajo la misma conceptualización, vamos a ver a los grafos de conocimiento como un modelo abstracto relacionado a algún dominio, área de conocimiento, tópico, ¿sí? Y aquí pues igual que como lo vimos en las ontologías, siempre vamos a tener, bueno, aquí en los grafos tenemos nodos y arcos, ¿no? Y los nodos pues son, vamos a decirle que este es un concepto, este es otro concepto y esta pues la vamos a llamar como una relación, igual que como sucede en el caso de las ontologías. También podemos tener, estos son arcos dirigidos y en los arcos dirigidos podemos tener algún tipo de relación cíclica a cíclica y vamos a ver que también puede haber diferentes arcos entre los mismos conceptos, ¿no? Entonces, siempre hay este, el, como fundamento conceptual, teórico, grafo de conocimiento, en muchas de las referencias que ustedes pueden consultar, vamos a referirlas como ontologías, ¿sí? No surgieron de la nada los grafos de conocimiento, surgen precisamente de la evolución de lenguajes que vienen siendo propuestos desde muchos años atrás para todo lo que se ha hecho en representación de conocimiento. Entonces, en la actualidad ustedes pueden referir a los grafos de conocimiento también como ontologías. Bien, ¿qué ventajas tienen los grafos de conocimiento? Y en particular con respecto a las bases de datos, ¿sí? Aquí vamos a ver que como confluyen ya lenguajes y herramientas para la web y un modelo de grafos, los grafos de conocimiento facilitan, ¿no? Facilitan el trabajo. El grafo, pues obviamente los grafos, este, en teoría de grafos hay toda un álgebra, existen ya muchos algoritmos para hacer recorridos en grafos, para encontrar rutas, subrutas, rutas óptimas, es decir, hay muchísimo trabajo ya desarrollado algorítmicamente en grafos, en búsqueda de información, desde algoritmos para la ruta más corta, por ejemplo, que son aplicables a los grafos, ¿no? Entonces, aquí existen las bases de datos. Si ustedes recuerdan, hay bases de datos relacionales que son consultadas con SQL. Bueno, el RDF y SparkQL, RDF, es una base para un tipo de bases de datos que se les conoce como no SQL. O sea, existen también los enfoques de desarrollo de bases de datos que se consideran no SQL porque tienen otra estructura, no es el modelo de bases de datos relacional clásico que conocemos y su explotación con el lenguaje de consulta estructurada. Entonces, los grafos de conocimiento ofrecen lenguajes de consulta que también están muy evolucionados, los lenguajes que vienen de la teoría de grafos, pero también incorporan todos los operadores y todos los recursos que ya se han trabajado para bases de datos relacionales como son mediante bases de conjuntos como son joins, uniones, proyecciones. Todo esto que ya existe para las bases de datos tradicionales, también las incorporan los grafos. Por otra parte, tenemos opciones de navegación en los grafos. Vamos a ver brevemente, nosotros no nos vamos a profundizar muchísimo porque el lenguaje de consultas que vamos a usar no está tan sencillo. Tiene muchísimos más recursos y sí amerita, ¿verdad? Un curso completo de estudio de ese tipo de lenguaje para saber hacer consultas anidadas y sobre todo hacer la expansión. Ustedes saben que los grafos pueden ser vistos como un árbol, entonces se pueden hacer búsquedas expandiendo un árbol. Aquí hay muchos temas computacionales muy interesantes. Entonces, estos lenguajes de consulta, además de ofrecer operadores relacionales estándar que provienen de las bases de datos tradicionales, también tienen mecanismos para extender las consultas a través de los vínculos y eso pues ofrece una forma de navegación, obviamente recursiva, porque estamos hablando de grafos o árboles, ¿no? Entonces, la extensión puede ser de cualquier tamaño, ¿ok? En la representación también nosotros vamos a ver que estos lenguajes recuperan todo lo que ya tenemos de ventajas con la representación de ontologías y sobre todo el manejo de reglas, ¿sí? Aquí nuevamente vamos a ver este lenguaje que pareciera, ¿verdad? Un tipo lenguaje de reglas son patrones, realmente es la búsqueda de coincidencia de patrones, el lenguaje para ser pues un tipo filtrado de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, estos lenguajes formales que ya existen para las ontologías van a ser empleados en los grafos de conocimiento de tal manera que se puede ejecutar razonamiento lógico basado precisamente en la semántica. Nuevamente, ¿dónde está la semántica en las ontologías y en los grafos? Pues, en los arcos. Cuando yo tengo un sujeto, un predicado y un verbo, aquí estamos denotando una semántica que vincula a través de este predicado al sujeto con el verbo. Entonces, se le dice que se va a razonar sobre la semántica mediante lo que está descrito en los grafos. Y, finalmente, pues, todo esto va a permitir no solamente consultar y obtener información, sino que también podemos derivar nuevo conocimiento o nuevas relaciones no explícitamente definidas, ¿ok? Entonces, pues, son muchas ventajas el uso de grafos. Entre las disciplinas relacionadas con los grafos de conocimiento, pues, ya vimos, ya hemos visto muchísimo que todo esto viene del área de representación del conocimiento, que es un área muy importante de la inteligencia artificial, ¿no? que tiene muchos años de existir, el área de investigación, el tratamiento, la idea de cómo se puede representar, procesar y deducir el conocimiento emulando a lo que el ser humano realiza. Otra área importante que vamos a ver aquí, bueno, no la hemos incorporado, pero está perfectamente involucrado el aprendizaje automático. Si ustedes parten de un conjunto de datos, cuando hablamos de un conjunto de datos, puede ser cualquier fuente de información. Nosotros vamos a ver ahorita un ejemplo de algo que ya existe, que es muy valioso, pero imagínense que ustedes tuvieran un conjunto de PDFs, por ejemplo, que tienen notas o información sobre algún dominio. Si ustedes aplican a este conjunto un tipo de procesamiento de lenguaje natural y extraen, vamos a decir, datos, ¿no? O una colección de datos, alguna relación, una tabla, algún tipo de información o representación de todos estos datos, esto pueden aplicarle algún algoritmo de aprendizaje y obtener información, ¿sí? Como nosotros lo vimos, obtener información distinta, etcétera. Entonces, esta información, si ustedes quieren, la pueden pasar, representar mediante RDF. Al hacer esto, al producir un RDF después de un proceso de aprendizaje automático, pueden estar generando un nuevo grafo de conocimiento. ¿A partir de qué? Puede ser de un conjunto de documentos o de información, o información que obtienen de cualquier fuente. Pueden ser bitácoras de sensores, pueden ser redes sociales, pueden ser cualquier fuente de información. Si ustedes emplean los recursos para hacer un procesamiento, obtener esa información, procesarla, clasificarla, agruparla, pues posteriormente pueden obtener una representación de esa información mediante un grafo. Entonces, el aprendizaje automático es otra área estrechamente relacionada con la generación de grafos de conocimiento. Por supuesto, y no se diga las bases de datos, ya les digo que existen las bases de datos no en SQL. Claro, estas sí no las vamos a ver en el curso porque también son muy amplias, pero en bases de datos, tanto se puede transformar una base de datos a un grafo de conocimiento, o viceversa, un grafo de conocimiento hacia una base de datos, dependiendo de lo que se quiera hacer. También, como les comenté, el Natural Language Processing es PLN, esto está en inglés y no está en español, es Lenguaje de Procesamiento, perdón, es Procesamiento de Lenguaje Natural, no Lenguajes, Procesamiento de Lenguaje Natural. ¿Por qué el procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con los grafos de conocimiento? Pues porque precisamente son métodos y técnicas que permiten tratar con el texto escrito en lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje humano, es el lenguaje que nosotros leemos. Puede estar en español, en inglés, en francés, en cualquier idioma, pero el lenguaje natural es el que los seres humanos utilizamos para comunicarnos unos con otros. El lenguaje natural puede ser tanto el verbal como escrito, ¿no? Y en gran parte de los métodos y técnicas que se emplean en lenguaje natural, pues requieren de que cualquier texto que esté en lenguaje natural, pues ya esté digitalizado para poder trabajar con esos recursos, ¿no? Entonces está estrechamente relacionado, porque para que se puedan construir grafos de conocimiento, se requiere partir de, pues eso, información o conocimiento digitalizado, procesado, y luego, pues todo el proceso de generación del grafo de conocimiento no es trivial, ¿ok? La web semántica es todo un tema que surge. La web semántica, al igual que la web, que tiene, vamos a ponerle como referencias, dos años importantes, ¿no? En la web semántica, uno de los principales promotores es este señor, Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee promueve alrededor de los años de 1990, de los años 90, promueve lo que es la web que nosotros, pues comenzamos a usar. Y la web es una cosa muy distinta de la internet, ¿ok? No es lo mismo hablar de la web que hablar de internet. Internet es la red. Internet son el conjunto de protocolos y servidores, por supuesto, que permiten la intercomunicación entre computadoras, vamos a decirlo de tal manera, internet. O el conjunto de protocolos a través de los cuales hay intercomunicación. Pero la web, la web, está basado principalmente en los vínculos o en los links que se establecen gracias a lenguajes como HTML. Si quisiéramos distinguir más o menos brevemente qué diferencia hay entre lo que es internet y lo que es la web, pues podríamos hacer referencia, no es que esa sea la definición, ¿eh? De ninguna manera, pero internet lo podemos ver con el protocolo HTTP y la web como HTML. Ahora, este HTML ya tiene una cantidad de derivados y de recursos adicionales poderosos que permiten hacer uso de muchos más recursos. Entonces, Tim Berners-Lee, aprovechando la existencia de internet, pues propone la web, que es este uso de vínculos entre páginas para navegar en los recursos. Entonces, es una gran propuesta que surge en los años 90, pero la web semántica, y vean, no tantos años después, también propuesta por Tim Berners-Lee, él habla de una web semántica, ¿sí? Esta web semántica se refiere en su origen a dotar de significado a lo que está público en la web y dotar de significado es agregarle recursos ontológicos, básicamente. Entonces, la web semántica es toda una propuesta, tuvo mucha popularidad, por ahí se habló de una web semántica 2.0, así hasta versiones y demás, ¿no? Pero entre la web semántica y lo que vemos ahora, pues sí aparecieron, pues otros conceptos, otras ideas, como son los datos enlazados, son Linked Data, luego Linked Open Data, luego el Web of Data, y etcétera. O sea, han ido evolucionando y ahora, pues estamos hablando de grafos de conocimiento, ¿ok? Pero esta es la idea propuesta por Tim Berners-Lee. Entonces, la web semántica es todo un conjunto de recursos que permiten precisamente dotar de significado a lo que está publicado en la web, ¿ok? En recuperación y extracción de información son dos áreas también muy relevantes, involucradas en los grafos de conocimiento. En recuperación de información y en extracción, lo que se busca es que sea más eficiente la localización de información relevante. Una de las ideas que hay es que, pues la información se procese de alguna forma que sea más eficiente de buscar, más eficiente de localizar y sobre todo que se haga más pertinente, ¿no? Cada día nosotros vamos a ver en los buscadores, pues buscadores muy inteligentes que parece que nos están adivinando, ¿no? Qué es lo que andamos haciendo, qué andamos navegando. Y no es adivinación, no es otra cosa más que un conjunto de recursos y algoritmos inteligentes que predicen a partir de nuestros historiales, pues qué es lo que nos interesa, ¿no? O sea, cada vez más vemos búsquedas relacionadas con lo que andábamos haciendo. Lo cual no quiere decir que no haya ya nada que hacer, no hay mucho trabajo todavía para mejorar todo este tipo de búsqueda de información. Bien, entonces estas son disciplinas relacionadas con los grafos de conocimiento. Vamos a ver algunos grafos de conocimiento, hay más, ¿no? Pero aquí hay grafos de conocimiento abierto. Los grafos también existen los privados, ¿no? Pero los grafos de conocimiento son públicos, entonces los pueden usar, los pueden explotar, los pueden aprovechar. Entre los grafos de conocimiento está este DBpedia. Vamos a ver brevemente nosotros qué es DBpedia, qué podemos hacer. También está Freebase, Wikidata, Yago y hay más. Nosotros por ahí vimos una imagen donde teníamos una cantidad de grafos de conocimiento desarrollados. La verdad, saber ahorita como cuántos recursos de este tipo existen, ya me parece todo un problema para poder trazar, ¿no? Pero vamos a ver este de DBpedia que es muy interesante. En general, DBpedia está basado en Wikipedia. O sea, ha habido el esfuerzo de transformar toda la información que se publica en Wikipedia a grafos, ¿ok? Y vamos a ver algunas consultas. También hay, pues, para todo tipo de dominios. O sea, existen grafos. DBpedia tiene de todo. Así como Wikipedia, pues, DBpedia tiene todo tipo de dominios, ¿ok? No es exclusivo. Es un recurso como tipo, pues, enciclopedia gigante. Entonces, habla de todo. Pero sí hay grafos de conocimiento especializados. Especializados. Hay muchos, este, muchas iniciativas, ideas y proyectos orientados a la generación de grafos de conocimiento abiertos del gobierno. Como estas iniciativas que hubieron hace algunos años de datos abiertos presentados como grafos de conocimiento, obviamente, para fomentar la transparencia, la información, etcétera. Hay datos geográficos muchísimos en grafos de conocimiento, de turismo. Y de un área que me ha tocado explorar bastante, bastante, existen muchos grafos de conocimiento que aquí no aparecen, del dominio médico o de la medicina. Medicina, bueno, vendría aquí en ciencias de la vida, ¿no? Y de áreas biológicas. Entonces, estas, en la actualidad, han cobrado muchísima relevancia porque estos grafos de conocimiento que vienen de estas áreas se están empleando y desarrollando cada vez más. No se diga que proliferaron enormemente en estos últimos dos años, gracias a la pandemia, por supuesto. Entonces, estos grafos de conocimiento que permiten estudiar el COVID, enfermedades relacionadas, tratamientos, etcétera. También hay muchísimos grafos de conocimiento de la información científica, artículos científicos o investigación, ¿qué es lo que se está haciendo acerca de la pandemia? Todo lo que son publicaciones en literatura médica, artículos científicos, pero de áreas médicas, están generándose muchísimos grafos de conocimiento. Eso proliferó significativamente. Hay un crecimiento impresionante en la información que se está generando alrededor del COVID, de las vacunas, de las farmacéuticas, precisamente, pues, por el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí sí se aprovechó muchísimo esas áreas. No vamos a ver nosotros este tipo de grafos porque realmente son muy especializados. El contenido es muy elaborado, entonces, pero son recursos muy valiosos para los científicos, por supuesto, ¿no? Los grafos de conocimiento se pueden aplicar en muchísimas cosas, ¿no? En búsqueda web, ni se diga, esta es una de las principales formas, como nosotros los podemos ver, que se emplean. Ya les digo que Google, uno de los promotores y quien acuña el concepto de grafo de conocimiento en el 2012, pues, es un buscador que actualmente utiliza grafos de conocimiento cuando ustedes hacen búsquedas. O sea, ya no hace solamente la recuperación de documentos basado en estos algoritmos de ranqueo de páginas, sino que además obtiene información adicional utilizando las mismas palabras claves que ustedes involucran en su búsqueda, las emplea para hacer consultas en grafos de conocimiento. En las áreas de comercio, en comercio en general, bueno, comercio en línea principalmente, pues, vamos a ver empresas de venta de servicios de todo tipo que están sacando provecho de los grafos de conocimiento, redes sociales. También hay muchas, muchas aplicaciones mediante grafos relacionados con redes sociales porque existen para obtener vínculos, sugerirles, por ejemplo, les han, en algunas redes sociales, les recomiendan a quién conectar o a quién buscar o a quién referir. ¿Por qué? Pues, porque hay un conjunto de grafos de conocimiento que están encontrando a los amigos de, ¿no? A partir inclusive de sus listas de correo electrónico. En finanzas, etcétera. O sea, hay muchos tipos de aplicaciones empresariales que, pues, están sacando provecho de los grafos de conocimiento. Entonces, bueno, vamos a ver, pues, cómo se hace un grafo de conocimiento. En general lo vamos a hacer muy sencillo, no vamos a llevar a cabo todo, pero normalmente se tiene que pasar por un proceso de creación, primero que nada, pues, esta es la parte que nosotros vamos a ver, que ya más o menos la vimos. Vamos a crear un pequeño grafo de conocimiento. Posteriormente y de forma iterativa, los grafos de conocimiento se tienen que enriquecer, no se quedan estáticos. Se enriquecen de dos maneras, actualizando la información que mantienen, actualizando los vínculos, las relaciones, las tripletas y aumentando vínculos con otros grafos, ¿no? También debe de haber un aseguramiento de la calidad de los grafos, es decir, que, pues, no tengan información contradictoria, falsa, información cuando se trata de conocimiento, por ejemplo, científico o tipo bibliográfico o tipo enciclopedia, pues, es muy importante que lo que se esté definiendo y estableciendo se esté revisando constantemente. Esta es una de esas críticas que tanto se le ha hecho, por ejemplo, a Wikipedia. Ustedes conocen muy bien Wikipedia, que es como un megadiccionario enciclopedia, en la cual, pues, autores de todo el mundo contribuyen en sus contenidos. Así mismo, esta Wikipedia sirve de base para construir DBpedia y, bueno, pues, depende de la calidad de Wikipedia lo que se genera en DBpedia, ¿no? Entonces, debe de haber eso, procesos de refinamiento, tanto manuales como automatizados y su publicación es muy relevante, ¿sí? Los grafos de conocimiento no tienen ninguna utilidad, si ustedes los dejan guardados en una, en un disco local, los grafos de conocimiento, así como las ontologías, nacieron para publicarse y usarse de manera externa, ¿por quiénes? Pues, por múltiples usuarios en el mundo. Por eso es que tienen, en todos los casos, un recurso, un identificador de los recursos universal o iris, ¿sí? Que parecen URL, pero son iris. Aquí les voy a mostrar, estos son algunos ejemplos de lo que son representaciones semánticas de los grafos de conocimiento. Y verán ustedes que estas mismas características, nosotros sí las vimos, las estudiamos, cuando vimos lo que fueron ontologías, ¿sí? Están las definiciones, las condiciones, porque hay toda una formalización y construcción formal detrás de las definiciones, ¿no? Cuando tenemos un concepto que es subclase de otro o un recurso subclase de otro, hay unas implicaciones, ¿no? Que existe alguna X que es tipo este concepto y que hay otra X que es tipo el segundo concepto. Entonces, esta X, si es del tipo C, implica que esta X es del tipo D, cuando hay una subclase, ¿no? Y aquí está el ejemplo de ciudad, es una subclase de lugar. Las subproperties, aquí las subproperties, igual es como una jerarquía de clases donde vamos a ver que B no es como el lugar donde se va a realizar algo, es una subproperty de location o lugar, ¿no? El dominio y el rango también, por ejemplo, tenemos que B no es, tiene como dominio algún evento que es donde se va a realizar algo, es el dominio, y B no es tiene como rango pues en donde se va a realizar, ¿no? Estos son esquemas semánticos, por eso los grafos de conocimiento están estrechamente relacionados con las ontologías en la cuestión de que hay una definición semántica formal de los significados que se establecen. Y ya visto como grafo, pues ustedes lo pueden leer por donde gusten. Los grafos de conocimiento no tienen así como los diagramas de flujo, aquí empiezan y aquí terminan, ¿no? Ustedes pueden leer, por ejemplo, aquí, location tiene como rango un lugar, ¿no? Una ciudad tiene como dominio lugar y ciudad es una subpropiedad de location, una venue es una subpropiedad de location, venue tiene un rango, este, venue, y venue tiene como dominio un evento. Por ejemplo, aquí tenemos festival, es una subclase de evento y un mercado periódico es una subclase de evento. Estos dos podríamos decirlos en términos de significado. Festival es un evento y el mercado periódico es un evento. Etcétera. O sea, hay, este, ustedes lo pueden leer, claro, tienen que ver los arcos, los arcos son dirigidos, la flechita, la flechita tiene todo que ver en el cómo se va a leer y cuál es la relación que se está explicitando, ¿ok? Bueno, este es el grafo de conocimiento y también podemos nosotros visualizar los grafos de conocimiento con diagramas en UML, ¿sí? En los diagramas en UML nosotros vamos a ver estos conceptos como clases, en una representación de clases. Y vamos a ver aquí por ejemplo evento, tiene atributos nombre, inicio, final y un tipo. El benue es en donde se va a realizar, aquí puede ser en algún espacio al interior de algo. También tenemos relaciones entre evento y benue, entre evento y benue, pues puede haber, un evento puede tener de uno a muchos. El benue es el lugar donde se realiza un evento, si eso es lo que significa. El benue va a estar a lo más en una ciudad, o sea, normalmente un evento que tiene un lugar donde se va a realizar, pues no lo hacen en diferentes ciudades, ok. Es de cero a una ciudad y bueno, pues aquí ya las ciudades tienen otras características como la población y tanto benue como ciudad son subclases o heredan de lugar. Y un lugar pues tiene latitud, longitud, etcétera, no hay, para moverse de un lugar a otro, vean, aquí están referidos estos dos arcos que pueden ir en avión o en autobús, no, pero este es un ejemplo solamente de lo que es la representación visual de lo que son los grafos de conocimiento o esquemas semánticos representados de diferentes maneras. Hay ciertos problemas que se estudian porque estos son grafos, no dejan de ser grafos y en teoría de grafos hay muchos problemas que hay que atender y no se diga en grafos de conocimiento, ¿sí? Que es el mezclado o la integración de dos grafos en uno, aquí tenemos un grafo sobre Chile y un segundo grafo sobre Cuba y entonces aquí dice que Santa Lucía es una ciudad en Santiago, Santiago tiene, está en el país Chile, ¿no? Santa Ifigenia está en la ciudad de Santiago y Santiago está en el país Cuba y entonces aquí la integración de Chile y Cuba pues da este grafo. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Esa es una cuestión que se debe de resolver. Hay muchísimas ciudades que tienen el mismo nombre, por ejemplo, entre México y España, en México hay nombres de ciudades que precisamente, ciudades y estados, que precisamente se definieron así por su, por nombres que existen también en España, también hay varias ciudades en Estados Unidos que existen en México, entonces una integración de grafos acerca de países, ciudades, estados, este, pues tendría que resolver, ¿no? Todos esos problemas para no decir que la misma ciudad se encuentra en dos países distintos. Entonces estas son cuestiones importantes que se deben resolver. También es la representación. La representación puede estar para lo mismo de varias formas. Nosotros tenemos esta representación basada en RDF. Como ven, tenemos una entidad E, ¿sí? Este E tiene como sujeto es Santiago, predicado vuelo, objeto Arica, entonces, y es válido desde 1956. Visto como una relación en área, Santiago está relacionado mediante la relación vuelo con esta E. E es válido desde 1956 y tiene valor Arica. Y luego como propiedad de Singleton, ¿no? Entonces, hay variantes en la representación y estas variantes se tienen que formalizar y se tienen que establecer las equivalencias en las variantes. Nosotros básicamente vamos a trabajar con RDF y una representación basada en TURTLE. TURTLE, hagan de cuenta que es un N3, es una N-ARI, pero este TURTLE, bueno, ahora se llama TURTLE. TURTLE, la gran ventaja es que esta equivalencia en la representación nos la hace la herramienta, ¿verdad? Pero eso no surgió de la nada, tuvo que haber esta formalización de las equivalencias en las representaciones. Bien, aquí hay un ejemplo de ciudades, este es un ejemplo de grafo, ya visto más, como nosotros lo vamos a trabajar, a visualizar. Tenemos ciudades, por ejemplo, Massachusetts tiene un gobernador que es Deval Patrick. Massachusetts tiene, es capital de, o tiene capital Boston. Boston, bueno, pues tiene algunos nombres, una población, como ven, la población de Boston. Massachusetts también tiene su nickname y su población. Esta persona que está acá vive en Massachusetts, etcétera. Este es un creador de estos, de estas diapositivas. Esta persona, Sandro, Sandro Hawke, es creador de unos recursos que están localizados. Y bueno, este, es seguidor de Barack Obama. Barack Obama es seguido en Twitter por este señor. Barack Obama, bueno, Deval Patrick, que es el gobernador de Massachusetts, es amigo de Barack Obama. Bien, este es un ejemplo de grafo, este es otro ejemplo. Gracias. 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 Gracias.